Ahora les voy a enseñar cómo botar un empacho Pues déjenme contarles que los empachos hay veces por una mala digestión, hay veces por un mal bocado hay veces porque aguantaste hambre todo el día y pues uno que trabaja hay veces cómese en la tarde ya llevo que tres días con los síntomas y no me botaba el empacho pero en esta ocasión les voy a enseñar como simple y sencillamente como botárselo en casa entonces ocupamos crema o aceite o algo que pueda deslizar entonces nos acostamos en la cama y hay bastantes maneras por lo menos ahorita les voy a enseñar de esta manera que pues al final ha pasado de generación en generación de mis abuelos a mis abuelas y así ha venido y pues es la manera como yo lo hago hay quienes que lo agarran a uno, lo hacen, le jalan los pellejos pero al final eso es como ayudar al cuerpo no, es la tripa, una tripa la que tienes mal y entonces este, para qué te vas a andar jalando los pellejos de la espalda, de esto, de lo otro y aquello o sea, te estás lastimando tu cuerpo hay otros que dicen de que lo hacen conforme este le, pues por atrás le hacen juagues es una manera tan, tampoco que no, que no sé no lo, nunca lo voy a intentar creo yo entonces ocupamos crema y nos acostamos como tú solo estás, no hay nadie contigo entonces vienes y embaguznas la parte de esto el problema es, hay veces cuando está debajo de la costilla entonces cuando está debajo de la costilla no vas a sentir y con estos dos dedos vas a palpar entonces se sienta como embotado donde se sienta como embotado, ahí vas a hacer presión pero la cuestión que aquí en Estados Unidos acuérdate que tú tienes que sobrevivir en otras palabras, porque nadie se va a adignar a ayudarte entonces mira, esta parte es la que a mí me duele mira, esta parte, esta parte yo lo tengo debajo de la costilla esta entonces que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra mano vamos a echar un poquito más de crema y vamos a bajar un poquito más el pantalón por allí y vamos a empezar a sobar pero con algo de fuerza a modo de que se sienta la presión y vamos a sobar para abajo para abajo mira, para abajo hasta que una tripa va a chillar oye ha chillado una tripa entonces lo vas a sobar oye entonces el problema es cuando está debajo de la costilla que tiene que hacer presión por debajo de la costilla aquí mira tiene que hacer presión y hasta abajo oye como oye no sé si se alcanza a oír pero se oye como un burbujeo adentro ok ya tenemos refrescado nuestro estómago ya estamos listos vamos con la segunda etapa que es la mejor toma que tú puedes ingerir brasas apagadas pones brasas, sacas del fuego y la echas en un poco de agua esas brasas que se apaguen adentro esa agua la cuelas con algo con un trapo o lo que sea esa agua la ocupa que le echas una de calcet, cervismuto, enteroguanil porque al final los síntomas son diarrea dolor de cabeza fiebre vómito o sea todo eso te da dolor de cuerpo esos son los síntomas que da un empacho entonces es que hay veces uno se como aquí en Estados Unidos que hay veces uno se pues por el trabajo y por lo demás hay veces uno se como que se acomoda el empacho se le vuelve viejo y pues dice después y después son los resultados de que de que pues al final no engordas o al final pues comes poquito pero hasta allí entonces este vamos ahorita a la toma esta es una toma diferente toma le llamo yo a algo que vas a ingerir ok aclarando lo que vamos a ingerir ahorita va a ser aceite de cualquier aceite que tú quieras oliva de ese aceite pero que no esté usado cualquier aceite que de comer de hacer comida no aceite de ese de pelo o lo que sea vas a agarrar un poco de aceite o sea puede ser de lo que tú quieras al final bastante poquito mucho vas a agarrar este tanto mira o una cuchara sopera y le vas a agregar un poco de sal mira mira le estamos agregando sal esta toma es rápido aquí en Estados Unidos pues acuérdate que al final tiene que rebocarse para ver cómo va a ser pero esta es buenísima y agarramos un limón un pedazo de limón y le agregamos al aceite mira ahí tenemos ya y esta sería nuestra bebida o nuestra toma organizada pues al final pues tú la puedes remover y le damos un solo trago no sabe mal solo ácida nada más pues y eso es todo si quieres saber cómo me va si me funcionó no me funcionó pues al final yo sé que me va a funcionar pero si quieres puedes hacer un comentario abajo y te lo estaré contestando con mucho gusto pero te cuides bendiciones para ti para tu familia y pues sobrevivir en Estados Unidos con mucho gusto extraordinary esto es realmente que me va a funcionar con mucho gusto escuchamos Gracias por ver el video.